Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a preparar helado de limón. Los ingredientes que necesitamos son 3 limones grandes a diferencia de este se nota la ralladura de un limón leche condensada 160 ml y 400 ml de nata para montar. Tengo los limones bien lavaditos y bien sequitos que los he lavado muy bien. La nata la he metido en la nevera porque tiene que estar bien fría y mientras que cortamos los limones que se mantenga bien fría. Cogeremos el limón, cortaremos un poquito por aquí, la puntita esta de aquí no hace falta que cortemos mucho un poquito así para que se aguanten de pie y cortaremos un trocito así para vaciar ¿Veis? Con un cuchillito el limón con cuidadito lo iremos sacando todo lo iremos sacando toda la puntita del limón que esto luego nos servirá para hacer el zumo con una cucharita sacaremos todo el zumito con cuidadito toda la pulpita ¿Veis? ¿Veis? Bueno pues iremos haciendo con todos los limones iremos haciendo lo mismo ¿Veis? Cortaremos un poquito para que se mantenga de pie ¿Vale? y vaciamos y vaciamos y vaciamos con cuidadito con la cuchara iremos sacando toda la pulpa y todo el zumito mirad que bien sale con la cucharita mirad que bien que quedan vale ya los tenemos bueno estos se van a ir al congelador durante una horita lo vamos a meter en el congelador que estén bien fríos para cuando los tengamos que rellenar al congelador que se van mientras tanto rallaremos un limón solo lo amarillito lo blanco no que amarga ya tenemos la ralladura de un limón y ahora vamos a a estrujar bien la pulpa del limón todo el zumito bueno ya tenemos aquí el bol y las varillas que están han estado en el congelador tiene que estar todo muy frío y los dos botecitos de nata también tiene que estar muy frío vamos a montar la nata bueno ya tenemos la nata montada vale aquí tenemos los 160 mililitros del zumo del limón y 160 mililitros de leche condensada echaremos la leche condensada con el zumo del limón y con las varillas moveremos un poquito batiremos un minuto que se mezcle la leche condensada con el limón echaremos la ralladura de limón con una espátula moveremos bien que se mezcle todo bien ahora vamos a volcar la leche condensada con el limón a la nata montada que la tenemos aquí y vamos a mover muy despacito con movimientos envolventes despacito para que no se nos tropee la nata mirar que cremosidad y huele súper rico ahora lo meteremos en una manga pastelera bueno ya tenemos aquí nuestros nuestros limones que han estado una horita en el congelador y bueno vamos a empezar a rellenarlos cogeremos la manga pastelera y empezaremos a rellenar nuestros limones lo meteremos en una bolsita así individual le pondremos la tapa cerraremos nuestra bolsita y ahora se tienen que ir al congelador mínimo 12 horas bueno y ahora haremos unos polos de limón con estos moldes de silicona y ahora haremos unos politos de limón congelador congelador que se van también bueno como podéis ver ya tenemos aquí nuestros helados de limón lo hemos tenido 12 horas en el congelador ahora los dejaremos una hora en la nevera y bueno ya los tenemos listos para disfrutar y aquí tenemos también los polos si os ha gustado esta receta de helado de limón pues nada hacerlo porque os van a encantar mirar que pinta que tienen nuestros heladitos de limón que están riquísimos y nada darle me gusta suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo